Es parte de hoy un propósito, y todo bien estará, siempre ha pasado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo van todos? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo está José, Angélica, Susy, César? Estela García, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Elizabeth Alfredo, 64, bienvenido. Marilyn Díaz, bienvenida, ¿cómo estás? Micaela Ok, 37, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo van? De Antonella, hola, ¿qué tal? Jesucristo, Salvador, gracias. ¿Cómo va todo José? Buenas noches, Alonso, 1182, hola, ¿qué tal? Díaz, Viana, ¿qué tal? Mica, hola. Alonso, bienvenido, muy buenas noches. Jessica Suárez, hola, ¿cómo va? Alicia, bienvenida, muy buenas noches. Anaísa, bendiciones, gracias igualmente. Pablo Flores, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Irene Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? César, bienvenido, bendiciones. Fernando Damián, hola, ¿cómo estás? Ivette, ¿cómo estás? Ángel Sánchez, bienvenido. Víctor Quito, hola, ¿cómo estás? Leonardo, Jorge y Leonardo, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Las bendiciones. Lora C26, bienvenida, ¿cómo estás? Ortiz 10, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Saludando así, un poco, va entrando la gente. Y vamos hoy saludando, no quiero olvidar de ninguno. Villa, Villa Rosmira, hola, ¿qué tal? Kevin, ¿cómo estás? Brandon Meneses, bienvenido. Molina, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bella, Bella 80, ¿qué tal? Buenas noches. Francisco Valles, bienvenida, ¿qué tal? Micaela Oquey, ¿cómo estás? Bienvenida. Molina Vitalia, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ortiz 1026, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Malen Kop, bienvenida. Muy buenas noches. Elizabeth 7030, desde República Dominicana. Qué lindo país. Bueno, muchas bendiciones para vos y República Dominicana. Bueno, acá estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Jenny B.C.R.E. 23. Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? M. Fernández 18. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Por Amor a Jesucristo, bienvenido, ¿cómo estás? Eric Alexander Rivas, bienvenido, Eric. Buenas noches. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Del Valle Soto, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mili Mesa 15. Hola, Mili, ¿cómo estás? Bienvenida. Edilson Ruano. Hola, Edilson, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Roberto García, ¿cómo estás? Bienvenido. Entero a Poderoso, dice, bueno. Bienvenido también. Eri Monoroy, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Jesús Moreira, bienvenido. Uno que y esa grande. Marlon Noscal 3, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bueno, hoy, como ven en la pantalla, vamos a tocar el tema de la fe de la mujer. Cananea. Y vamos a tocar un poco el tema de cómo nosotros debemos ver este capítulo, qué fue lo que sucedió. ¿Alguien más se conectó? A ver, Josmilet Shepes, bienvenida. ¿Cómo estás? Sandri, ¿cómo estás? Bienvenida. Edilmaris, bienvenida. Buenas noches. Bien. Estamos en Mateo 1521. Si quieren anotarlo. Liliana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daisy. Patricia Careni, bienvenida. Entonces, estamos en Mateo 1521. Lo que hoy vamos a ver es si realmente, vemos si nosotros, de alguna manera, hacemos honor a esta gran mujer que está acá en la Biblia, ¿no? Si realmente nosotros tenemos esa fe realmente, como la tuvo esta mujer hasta lo último. Así que empezamos leyendo y dice, en Mateo 1521, Saliendo Jesús de allí, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea, que había salido de aquella región, comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él, respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perlos. Ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perlos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Miren cómo es, cómo empieza el capítulo, ¿no? Cómo, fíjense que dice, Jesús saliendo, o saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, totalmente alejado de donde estaba él, donde realmente él estaba predicando, ¿no? Él se fue con sus discípulos a predicar a otros pueblos que en realidad eran paganos y tenían sus propios dioses. Pero Jesús sabía dónde iba, los discípulos sabían dónde iban y fueron decididos a ir a Tiro y de Sidón. Y yo los quiero invitar a que con su imaginación todos nos metamos en este capítulo en el sentido de veamos la imagen y la escena, ¿no? Como si fuese una película. Imagínense esa mujer cananea, una mujer totalmente lejos de Dios, una mujer totalmente lejos de Jesús, de sus enseñanzas, una mujer que realmente no conocía nada de Jesús, simplemente conocía a Cristo de boca en boca, porque seguramente alguien le habrá comentado de que había un hombre que hacía milagros y obraba milagros. Y esa mujer cananea estaba totalmente fuera de todo lo que eran las cosas de Dios, los temas de Dios. y miren qué fe que tenía, que salió, dice, entonces había salido de aquella región y comenzó a gritar y a decirle, comenzó, fíjense con lo que dice, comenzó a gritar, no dijo, comenzó a hablar, no, comenzó a gritar y a decirle, Señor, Hijo de David. Acá hay otro detalle importantísimo, porque fíjense que dice Señor, ya en esa época, decir Señor era lo máximo, era decir, era rendirse ante Dios, era darle todo el reconocimiento que se merece Dios, y era humillarse ante Dios, el decir Señor en esa época. Entonces, esta cananea, que repito, estaba por fuera de los planes de Dios, porque tenía otros dioses, era totalmente una pagana, entonces lo que a ella le quedaba, ya que su hija estaba enferma, era el reconocimiento y la humillación y la fe ante un Dios que aunque ella no conocía, ella fue hacia el encuentro de Jesús. Por eso dice Señor, no dice Jesús, dice Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y acá es otro detalle importantísimo. fíjense que dice pero Jesús no le respondió palabras. Pero Jesús lo hizo ¿de qué? ¿de maldad? ¿o de ignorancia? ¿o de maltrato hacia la cananea? No. Él ya de antemano Cristo ya sabía su corazón. ¿Cuál era? Si estaba dispuesto hacia Él o directamente la estaba probando a ver qué es lo que realmente iba a hacer? ¿Cuál iba a ser su decisión? Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo y los discípulos acercándose le dijeron a Jesús despídela pues viene gritando detrás de nosotros. Acá está bien dicho miren cuando dice sus discípulos dice despídela porque viene gritando imagínense esos gritos de esa mujer de esa mujer que que no conocía a Jesús no lo conocía no estaba dentro de los planes de Jesús imagínense esa mujer desesperada gritando por el camino siguiéndolo a Jesús y a sus discípulos y ella atrás gritándole una y otra vez por la misericordia y por el milagro entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues viene gritando detrás de nosotros y Jesús respondió no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel acá vemos también otro detalle importante porque fíjense que Jesús dice no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel está claro que ya era otra negación más hacia esta mujer el segundo no hacia la mujer cananea y provocándola insistiéndole diciéndole que no una vez que no otra vez y miren como es Cristo miren como que como es Jesús que nos conoce tanto ya de antemano y nos y nos prueba en todo momento que le dice un no una segunda vez le dice que no que él es un enviado de Dios solamente para la casa de Israel que él no la tenía en cuenta y es algo durísimo imagínense que a cada uno de nosotros Jesús nos diga pero yo estoy enviado solamente para hacer milagros o salvar a los judíos o los israelitas que haríamos nosotros en el caso de esta mujer desesperada y que gritaba que haríamos nosotros realmente porque estamos a prueba todo el tiempo cuando nosotros oramos o pedimos a Jesús la intersección de algún milagro de algo que realmente necesitamos o nos ha pasado o nos seguirá pasando pero son pruebas que Cristo nos pone de antemano y nos va probando el corazón de qué estamos hechos realmente si es una fe una fe férrea unos cimientos realmente establecidos en él o una fe que duda una fe que es incierta una fe que que hoy es fe y mañana no o pasado veremos Jesús nos va probando nos va probando cómo cómo vamos a ir respondiendo a nuestras peticiones que le vamos dando en nuestras vidas por eso es una imagen es una imagen que me viene a la mente extraordinaria como la mujer y esta mujer que no estaba en el plan de Jesús eso es lo extraordinario una mujer que realmente no lo conocía pero que alguien le dijo que ese hombre hacía milagros y fue allá en el encuentro de Jesús y entonces nosotros como ejemplo de esta mujer que nos sirva de ejemplo vayamos al encuentro de Jesús vayamos al encuentro vayamos a buscarlo si estamos se nos estamos perdiendo si nos desviamos del camino vayamos al encuentro de Jesús Él está ahí para esperarnos nosotros somos los que cambiamos nosotros somos los que nos vamos perdiendo por las distracciones del mundo que hay y que cada vez cada vez hay muchas más para que uno se va perdiendo en el camino entonces este es un gran ejemplo para tomarlo en cuenta muy en cuenta en nuestras vidas porque miren si esta mujer cananea le decía mire Jesús o Señor mi hija está enferma y Jesús le dice bueno tu pedido es concedido y la sana directamente no hubiese estado en la palabra esta historia ¿no? digamos por algo Cristo hizo hizo esta prueba hacia esta mujer para ver cómo respondía y y eso es lo que hace con nosotros eso es lo que hace con nosotros cada uno de los que hoy estamos conectados porque todos pedimos todos oramos todos pedimos muchísimas cosas al Señor ahora cuando se produce un silencio cuando se produce una pausa cuando se produce algo que que no viene que no se percibe nos agarra la desesperación nos agarra el bajón nos desanimamos y y decimos bueno pero yo oré yo hablé con Dios yo oro a Dios y y no hay respuesta no hay respuesta pasan los días pasan los meses pero no hay respuesta entonces si tomamos este ejemplo de la mujer está claro está clarísimo que nosotros debemos tener una permanencia en Jesús y debemos tener una paciencia una paciencia y una fe una fe una fe que está puesta en Él en todo momento en todo momento entonces veremos que veremos que ese ese milagro esa petición que esta mujer le hizo a Jesús nosotros lo también lo vamos a conseguir pero a través de esa fe inquebrantable que tuvo esta mujer por eso la fe de esta mujer era realmente tremenda porque ella persiste una y otra vez en alabar a Jesús y nosotros debemos hacer lo mismo debemos demostrar a Jesús debemos demostrar a Dios que que nuestra persistencia que nuestra insistencia siempre va a estar de parte nuestra que el desánimo no nos gane que la desesperación no nos gane que 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 la impaciencia no nos gane estemos tranquilos estemos quietos sabiendo que Dios está Dios está para nosotros pero el tiempo de Dios no es el nuestro entonces el tiempo de Dios no lo podemos manejar nosotros queremos muchas cosas muchas bendiciones pero si Dios dice que hay que esperar hay que esperar como Jesús le dijo no una vez a esta mujer cuando Jesús le dijo no mujer en la segunda vez pero que hizo esta mujer siguió persistiendo en alabar a Jesús y siguió persistiendo en confiar en Él porque ella ya no no por más que no la conocía ella sabía que que iba a ser ese milagro de alguna manera sabía y creía en ese hombre llamado Jesús por eso ella persistió confió tuvo fe la respuesta a esta mujer nos muestra su determinación esa determinación espiritual esa determinación de fe es la que debemos tener nosotros cada día o cada vez cada vez cada uno de nosotros pedimos algo al Señor por eso la respuesta de esta mujer nos muestra el camino a seguir es un ejemplo extraordinario es un camino que leyendo este versículo este capítulo de Mateo 1521 es un camino es un ejemplo a tomar es saber saber de que no hay que desesperarse nosotros pedimos nosotros oramos nosotros sabemos qué es lo que nos falta Dios sabe también lo mismo pero cuando nos dice que tenemos que esperar como o nos dicen no una vez o no dos veces como Jesús hizo con esta mujer nosotros debemos hacer claro ejemplo lo tenemos con la cananea en este sentido por eso cuando oremos tengamos en mente este ejemplo extraordinario porque nos abre las puertas a la fe nos abre las puertas o una nueva puerta un nuevo camino hacia la fe porque tiene su determinación y nosotros debemos tener la misma esta mujer tiene su fe y nosotros tenemos que tener la misma fe que nunca fue quebrada entonces ella estaba determinada a no dejar ir a Jesús sin tener una respuesta de él pero no le importaba ella estaba determinada a que a Jesús no se le vaya en el camino ¿no? este ella fue al encuentro y nosotros debemos hacer lo mismo como cristianos y como estamos en este camino somos llamados a tener esa determinación que tuvo esta mujer somos llamados a tener la misma fe que tuvo esta mujer somos llamados por Dios a tener la misma persistencia la misma confianza que estuvo la mujer cananea con Jesús por eso no hay que dejar ir entre comillas no hay que dejar ir a Jesús sin que nosotros persistamos e insistemos una y otra vez hay que insistir hay que insistir muchísimas veces hasta que esa fe le va a ser todo posible por eso dice entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme miren que miren que que detalle de vuelta le dice señor no le dice Jesús sino le dice señor como humillándose porque miren que cuando le le dice él le respondió no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel la mujer tranquilamente se pudo haber ido como cualquiera de nosotros se pudo haber ofendido y hubiese dicho bueno pero yo oré yo le pedí yo rogué y y este hombre que hace milagros me dijo que no una vez me dijo que no dos veces entonces mejor me voy me voy porque si me dice esto y si yo creo en él y es el hijo de Dios y no me otorga ese milagro bueno entonces me voy para qué estoy yo acá no entonces esta mujer hizo todo lo contrario siguió persistiendo y entregó todo entregó todo lo que tenía a Jesús por eso dijo señor socórreme y Jesús le dice no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros y cuando dice no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros en realidad era como una ofensa en ese sentido cuando se hablaba de los perros en esa época los perros eran los que estaban por fuera de los que eran los elegidos de Dios que eran los judíos entonces los que eran paganos los que eran por fuera de los planes de Dios se los llamaban perros y Jesús le dijo a ella entre comillas le dijo como que si fuese ella un perro pero no lo hizo por ofensa sino para provocar en ella una transformación de fe para provocar en ella para ver si realmente lo decía de corazón esa petición o lo decía simplemente para que cumpla y nada más por eso ella dice y ella dijo si señor pero aún los perros comen las migajas que can de la mesa de sus amos y ella se sigue miren como es esta mujer tan extraordinaria que dice que se humilla se humilla deja su su ego de lado deja su personalidad deja todo de lado para que su hija sea sana por eso dice si señor y vuelve a repetir señor como aclarando que él es el salvador él es Dios y no se dio por vencido exactamente entonces dice si señor pero aún los perros comen de las migajas y ella cuando dice pero aún los perros es que ella misma se está hablando se está catalogando como como perro como un animal que en ese entonces era algo que que no era bien visto entonces se humilla ante Jesús y dice pero los perros también comen de las migajas que can de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo yo me imagino esta escena mientras la mujer diciendo todo esto Jesús asombrado y poniéndole a prueba su fe y que esta mujer le respondiera esto a Jesús tanto lo asombró que que claro entonces tanto lo lo asombró Jesús que le dijo bueno mujer grande es tu fe por eso hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella desde aquella hora como vemos en en toda la biblia hay dos capítulos solamente de de como Jesús se sorprende y dice grande es tu fe uno es al centurión romano y el otro es a esta mujer cananea por eso cuando hablamos de la fe es es algo por ejemplo que nos que nos tenemos que revertir es una fe que tenemos que construir en el día a día por eso mismo por ejemplo cuando hablando de la fe un capítulo de dos de corintios cinco siete dice vivimos por fe y no por vista en romanos quince trece que el dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen él para que rebocen de esperanza por el poder del espíritu santo en hebreos once seis en realidad sin fe es imposible agradar a dios ya que cualquiera que se acerca a dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan es lo que exactamente hizo esta mujer se acercó a dios buscó a dios persistió en dios fue a buscar a dios y creyó en él creyó en él eso es lo que debemos hacer es en el creer fervientemente más allá de que los tiempos no sean los nuestros pero la recompensa va a estar la recompensa va a estar la cuestión es tener muchísima paciencia tener en cuenta que nuestras nuestro tiempo no es el de dios entonces cuando pidamos pidamos bien y pidamos con fe pero para eso nos van a poner a prueba cada uno nos va a poner a prueba y ahí va a ver de que estamos hechos cada uno de nosotros dentro de nuestros corazones por eso por ejemplo en marcos 9 23 dice como que si puedo en pregunta como que si puedo para el que cree todo es posible para esta mujer que creyó tanto en Jesús le fue posible por eso debemos preguntarnos podemos si podemos entonces si podemos porque creemos y si creemos porque va a ser posible esa petición que hicimos o que vamos a hacer por eso siempre debemos estar persistiendo una y otra vez en cada en cada petición que hacemos sin perder la fe sin perder el entusiasmo y las ganas siempre pedir con muchísima fe y con ganas de que Jesús lo va a hacer pero a su tiempo a su tiempo no no vayamos y ya cuando pedimos ya lo queremos de antemano no no esperemos en Dios él es el que obra él es el que hace él es el que hace todo a su medida a su medida justa a su tiempo exacto por eso dice en Mateo 21 22 dice si ustedes creen recibirán todo lo que pidan en oración si ustedes creen recibirán todo lo que pidan en oración si ustedes creen y esta mujer creyó y nosotros debemos hacer lo mismo creer creer en el 100% y vamos a recibir lo que pedimos en oración eso de antemano seguro que va a ser así por eso ya por último para terminar voy a leer algunos mensajes Paco querido como estás muchas bendiciones para tu familia Paco dice el tiempo de Dios es perfecto exactamente nuestro tiempo no es perfecto por eso el de Dios sí es exactamente lo que bien decir Anaísa dice tenemos que creer en su promesa es que si no creemos en su promesa en quien vamos a creer digamos a veces no creemos en nosotros mismos así que imagínense por eso sirve creer en Dios en todo momento del Valle Soto dice quiero que mi fe sea como la de esa mujer así es todos creemos esa fe inquebrantable y para eso debemos pedir pedir bien orar bien saber lo que queremos y pedirlo con muchísima fe y para eso se va a ser el resultado va a ser positivo pero en el tiempo que Dios lo disponga pero exactamente coincido con vos y del mar y dice la gloria para el Padre así toda la gloria es para él nada somos si no tenemos al Señor al lado nuestro Caterin hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿algún otro más? bueno Paco muchísimas gracias bendiciones Antonella dice yo creo que a veces nos desanimamos porque muchas veces no vemos que Dios está orando claro exactamente a todos nos pasa que que pedimos oramos y Dios parece que no que no aparece o que no existe y ahí es donde aparece el desánimo la desconfianza y claro el adversario está atento a eso y se alimenta y a poco nos va a ir apartando del camino y nos va separando por eso el desánimo no es conveniente que aparezca en esas circunstancias y también dice Anto pero el trabajo hay mucho solo queda esperar para ver esa bendición claro Antonella es verdad hay que el trabajo y esperar esperar pero no esperar con los brazos cruzados sino hacer lo que tengamos que hacer pero como dice una frase el que espera desespera así que nosotros vayamos viviendo y caminando en el camino de de Jesús que se va a hacer realidad en algún momento Rick 2 y 7 le pido oración por sanidad sistema digestivo a mi sistema bueno está bien Guadalupe que Dios venga orando en cada una de nuestras peticiones así es exactamente bueno por lo que vemos en resumen la fe es lo que mueve montañas pero la fe más que mover montañas es mover es mover a Cristo hacia nuestro lado y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros no solamente mover con nuestra fe la montaña sino también mover a Cristo o a Dios hacerlo mover y que venga hacia nosotros si logramos eso estamos totalmente bendecidos así que en resumen se ha tratado hoy de la fe que por lo que vemos en el mundo no hay mucha por eso la fe primero que se cultiva la fe ya al creer en Dios ya la tenemos pero a la vez se tiene que cultivar se tiene que tiene que ir creciendo día a día y para eso este ejemplo extraordinario de esta mujer y tomarlo en cuenta tomarlo en cuenta en todo momento si viene el desánimo acuérdense de esta mujer si viene el decaimiento de que todavía no han llegado los logros que queremos acuérdense de esta mujer vayamos al encuentro de Cristo una y otra vez vayamos al encuentro de Jesús llamémoslo gritemos llamemos la atención de él pero él está para nosotros y nos va a probar pero sabemos que el triunfo está si nosotros tenemos la fe como esta mujer cananea bueno último mensaje que leo dice Anaísa la fe es la certeza y convicción de lo que esperamos así es Ana exactamente es la certeza y convicción de lo que esperamos y eso que esperamos en algún momento va a llegar tranquila todo es cuestión de paciencia por eso termino orando en cada uno de ustedes y y le pido a Dios que todo sea para orar en todo momento así que oro en esta noche en esta noche te agradezco Señor porque ha llegado al corazón a los corazones esta noche de cada uno de los que hoy están conectados espero que que vos Señor hayas dándole este mensaje que les haya llegado a su corazón y que le hayas dado la sabiduría el entendimiento necesario para que cada uno de los que hoy estamos conectados podamos entenderte podamos entender tus decisiones podamos entender todo lo que nos digas de hoy en adelante que nos des mucha paciencia que nos otorgue paciencia que nos otorgue mucha fe que la necesitamos y que nos saques de todas las distracciones del mundo y que nos saques de todas las penumbras que nos pueden llegar a rodear por eso en esta noche Señor Dios alabado Dios en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias amén y amén bueno chicos bueno gente muchísimas gracias por haber acompañado hoy una muy linda noche haya que les haya servido y a mí también por supuesto una palabra más en el nombre de Jesús así que bueno los esperamos mañana con una nueva predica y los animo a seguir tanto las cuentas de YouTube como la cuenta de Twitter Facebook e Instagram y bueno muchas bendiciones para cada uno de ustedes y su familia hasta mañana y todo bien sabrá ser Gracias.